Basta de ideología, vamos a hacer negocios. Así planteó el miércoles el canciller José Serra la nueva política externa de Brasil, que experimenta un giro radical. El gobierno interino privilegiará a socios tradicionales como Estados Unidos, Europa y Argentina, sin desestimar a China, el mayor aliado comercial del país. No descarta acuerdos bilaterales allí donde la multilateralidad no fructifique. Además lanzó la promesa de dejar atrás desaciertos de la izquierda en el pasado. La diplomacia volverá a reflejar de modo transparente los legítimos valores de la sociedad brasileña y los intereses de su economía, al servicio de Brasil como un todo y ya no más de las conveniencias y preferencias ideológicas de un partido político y de sus aliados en el exterior. Serra fue senador y excandidato presidencial derrotado en las urnas por Dilma Rousseff y Luis Inacio Lula da Silva. Su perfil político da fuerzas a la cancillería del gobierno provisional que enfrenta acusaciones de ilegitimidad dentro y fuera del país.